Ecuador es un país pluricultural, multietnico, democrático y soberano. Posee las regiones con mayor diversidad del planeta, pequeño en extensión territorial, pero con amplia visión de desarrollo. El Gobierno Nacional implementa políticas, programas y proyectos para masificar el acceso a las tecnologías de la información y comunicación con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. En ese contexto, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ejecuta la estrategia Ecuador Digital 2.0 como una herramienta de desarrollo nacional que promueve la gestión eficiente y disponibilidad del espectro radioeléctrico para impulsar el desarrollo de la banda ancha móvil. Porque somos un gobierno que trata de universalizar y democratizar la tecnología, lo que nos está ayudando sobremanera, por supuesto, a reducir la brecha digital. Estas políticas y proyectos benefician a los ciudadanos con el desarrollo de tecnología, motivando la inversión público-privada. Es así que las 24 provincias cuentan con cobertura de servicios móviles. Con ello, Ecuador logró una densidad del servicio móvil avanzado del 1.113.5%, incluyendo más de 7 millones de nuevos usuarios en los últimos cinco años. Acciones adecuadas y reglamentación coherente han permitido que el número de usuarios de banda ancha móvil se multiplique por 15, desde el año 2008 hasta la actualidad, siendo este componente vital que permitió que más del 55% de ecuatorianos accedan a los servicios de TIC a través de la banda ancha móvil y fija. Servicios de cuarta generación serán una realidad en el país, ya que garantizamos una gestión eficiente del espectro radioeléctrico como factor de desarrollo. El Plan Nacional de Frecuencias fue modificado para un mejor uso y aprovechamiento del recurso en la banda ancha móvil. Se introdujeron frecuencias para sistema IMT en las bandas de 700 MHz, 1.7, 2.1 y 2.5 GHz. Del mismo modo, hemos impulsado el despegue y liberación de las bandas atribuidas para IMT, por lo que es posible en este momento realizar la asignación de las mencionadas bandas. Como una decisión importante a nivel de la región, Ecuador adoptó el modelo de segmentación A5, conocido como APT, para la banda de 700 MHz. A través de la cooperación público-privada y de la firme voluntad de despegar servicios de cuarta generación, en Ecuador se realizan múltiples pruebas reales y demostraciones de las bondades de las nuevas tecnologías móviles. La implementación de la tercera fase del Plan de Numeración posibilitó la inclusión social de nuevos usuarios a los servicios actuales y futuros, permitiendo pasar de los 24 millones de números disponibles por los operadores móviles a 100 millones. Con el objeto de promover una masificación con calidad de los servicios móviles, aprobamos el Reglamento para Abonados, que incluye aspectos de transparencia de la información, derechos y obligaciones de usuarios y operadores, permitiendo un entorno adecuado de servicio. Asimismo, Ecuador impulsa el desarrollo de los servicios de rumen internacional y fronterizo. Es así que durante el 2012 se suscribieron acuerdos bilaterales con Colombia y Perú para impulsar un mercado eficiente de rumen. Ecuador, por ser un país pluricultural y multietnico, posee una diversidad de lenguas. Por ello, a través de un acuerdo público-privado del gobierno con el operador, se logró que el contenido de los teléfonos celulares esté disponible en la lengua quichua, permitiendo la inclusión de más de 600.000 personas. Los SMS agrícolas son un ejemplo de la cooperación público-privada, en el que el 100% de los agricultores pueden acceder a los precios oficiales de sus productos. Ecuador ha sido un país determinante en el combate al robo de terminales móviles, su activación nacional e internacional y la erradicación de mercados informales, entre otras acciones, acuerdos con GCMA. Permitieron decrementar el robo mensual de terminales móviles de 71.415 terminales en mayo de 2012 a 56.751 terminales a diciembre de 2012. Hemos sido gestores y testigos de los cambios positivos de las TIC y que ellas han provocado en la calidad de vida de todos los ecuatorianos y de manera especial en aquellos que se encuentran en sectores vulnerables y que son nuestra prioridad. La revolución digital móvil avanza con paso firme hacia un Ecuador incluido en la sociedad de la información y el conocimiento.